Un total de 80 entre másteres y dobles másteres. Es la oferta que te ofrece la Universitat Politècnica de València para cuando acabes tus estudios de grado. Y se han presentado en una jornada informativa. Creo que es una iniciativa que ha estado muy bien. Todos los másteres juntos de la UPV y en concreto los nuestros de centro estamos en el mismo espacio y bueno, respondiendo a las preguntas que nos hacen los alumnos de cuándo se matriculan, tasas... En el momento en que acaba el grado, pues ya el abanico es tan grande que si no se le da información, pues no sabe si seguir estudiando, si no seguir estudiando. Yo creo que esto es muy positivo para informar a la gente sobre qué posibilidades tiene si quiere seguir estudiando. La jornada ha comenzado con una presentación general conjunta de todos los másteres de la UPV en el Salón de Actos del edificio Nexus. A continuación, en el vestíbulo del edificio, se han colocado mesas informativas distribuidas según ramas del conocimiento. Los responsables de los diferentes estudios han contestado a las preguntas de las personas interesadas. Como hay tantos, pues para informarte de todos los que hay, de qué salidas tienen, cuánto tiempo son, todo. He ido por la rama vegetal, de mejora vegetal, de biotecnología de plantas y todo eso, y también he preguntado por el máster de tecnología o de ciencia y tecnología de alimentos. Estoy de vacaciones en España y en realidad me interesó ver el tema de los másters. Vi justo esta conferencia. La verdad me pareció muy buena. El plazo de preinscripción de los másteres universitarios de la UPV es del 30 de mayo al 17 de junio y los resultados de admisión se publicarán el 22 de julio. La matrícula será los días 26 y 27 de julio. Si quedaran plazas vacantes, se abriría un segundo plazo de preinscripción en septiembre. Los másteres duran uno o dos años y constan de entre 60 y 120 créditos. El coste por crédito matriculado oscila entre los 18 y los 47 euros, precio subvencionado y regulado por el Gobierno Estatal y Autonómico.